La enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de Dios para tu vida. Así que no te resignes a ningún síntoma que tu cuerpo pueda estar manifestando. Mejor toma cada una de estas promesas que Dios te hace, declarala con fe y recibe salud. Donde quiera que esté, recibe ánimo, recibe fortaleza de la palabra de Dios. Marcos 11 del 23 al 25. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos, los perdone a vosotros sus ofensas. Muy bien, entonces aquí está el instructivo de lo que debemos hacer. Ahora repite conmigo, por favor, te voy a guiar en una oración. Me voy a poner de acuerdo en la fe contigo, para que recibas eso que estás pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar pidiendo perdón. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón si es que ofendí a alguien, de manera consciente o de manera inconsciente. No quiero tener nada atravesado en mi alma que impida que tú escuches mi oración o que tú recibas mi ofrenda. Una vez que he recibido este perdón, porque yo sé que tú eres un Señor perdonador, fiel y justo eres para perdonarme y limpiarme de toda maldad, entonces me declaro libre de toda condenación. Y ahora libre de condenación, yo le digo a este monte, di por lo que estás peleando, di el nombre de ese monte y repréndelo de tu vida. Dile, yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, ya sea cáncer, sea sida, sea cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier bacteria, yo te reprendo enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Quítate y échate en el mar. Señor, no dudo en mi corazón porque lo dice tu palabra y el día de hoy hablamos a la unción. Tu hermoso Espíritu Santo que está aquí conmigo vivificando mi cuerpo desde el interior, sosteniendo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para ser guardado irreprensible hasta tu venida. Gracias, Señor Jesús, porque yo recibo fuerza sobrenatural como búfalo. Yo recibo el ánimo y el gozo para cantarte, para adorarte, para celebrar, porque tú me has transformado de la muerte y la enfermedad a la vida y el gozo. Y esto lo recibo hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén.